Ok equipo, si tú quieres tener tus gorras con las viseras dobladitas más lindas del mundo, este es el vídeo para ti. Bienvenidos equipo una vez más a este tu canal favorito en MantaMedia y en este vídeo de hoy yo les voy a estar mostrando cómo doblar las gorras de una forma tan linda que sus viseras queden de esta forma. Y en lo personal yo prefiero las gorras flat, lo más flat posible, pero es mi gusto personal, es como me quedan bien a mí. Pero hay muchísimas personas en los comentarios que me han escrito, oye Manta, ¿cómo puedo doblar mi gorra? O sea, ¿para qué se vea bonita? Porque depende del estilo de tú o la forma de tu cabeza, es cómo la gorra te va a quedar a ti. Por lo tanto hay muchas personas que les gustan las gorras roundy, así como dobladitas, bien bonitas, pero yo las prefiero flat. Pero en este vídeo les voy a estar mostrando cómo conseguir una perfecta forma para que se sienta súper cómodo y le encante utilizar sus gorras. Pues miren equipo, lo primero que vamos a necesitar para tener unas gorras perfectamente dobladas es una plancha. Es un artículo o cualquier artículo que bote... Que bote agua caliente. Y primero que todo, luego de que usted tenga el artículo que bote agua caliente, usted va a tomar la gorra. Va a tomar la gorra. Le tienen que quitar el sticker. Tienen que quitarle el sticker. Y vas a pasarle esa agua caliente de forma como un spray por encima de la visera y por debajo de la visera. Tiene que mojar la gorra con agua caliente todo lo más que pueda por aquí y por aquí. Toda la visera. Toda la visera lo más que pueda. De esta forma. La dobla. Tienes que mojar todo lo más que pueda. Que la gorra esté extremadamente húmeda de agua caliente. Y esto es súper sencillo. Luego de que la gorra esté mojada con agua caliente, usted debería buscar algo para que usted pueda amarrar la gorra con la forma en la que usted quiere. Por ejemplo, yo en la parte de aquí tengo un vaso gigante de los Tampa Bay Rays, que es bastante hondo. Cuestión de que yo puedo insertar la gorra aquí con la forma en la que yo busco. Y usted puede buscar cualquier cosa que sea redonda donde pueda poner su gorra descansar, que sea más o menos de la forma que usted quiere. Que sea una olla de cocinar, sea algún bowl pequeño, algún vaso grande, sea lo que sea. Donde usted pueda poner su gorra donde usted pueda poner su gorra a escoger una forma que usted quiere. Ahí usted la puede poner. Después de que la gorra esté mojada, va a tomar la forma que usted le dé. Si usted quiere que quede muy fuerte ese redondel, lo pone en un vaso bastante pequeño. Si usted quiere que el redondel sea no mucho, pues lo pone en algo redondo pero más grande. Por ejemplo, una olla, un bowl, lo que sea que usted tenga en su casa. Y básicamente lo va a dejar en el recipiente con la forma que usted quiere hasta que la gorra se seque. Ya la gorra esté una vez seca completamente, ahí lo puede sacar y la gorra va a tener la forma que usted desea. Ya una vez terminado y la gorra secada, mira la forma que bonito quedó. Y usted la puede ajustar a la forma que usted desea. Es así de sencillo, es bastante sencillo. Después de que usted tenga una plancha que bote agua en forma de vapor, agua extremadamente caliente, le echa agua en toda la parte de la visera y la pone a descansar en un recipiente redondo. Súper, súper fácil equipo. Y nada equipo, espero que este video les haya ayudado mucho. Que esas gorras estén de una forma perfecta como ustedes las quieren. No olvides suscribirte para que formes parte del equipo aquí en Mantamilla donde grabamos todo tipo de videos de gorra, de MLB, podcast de béisbol, todo acerca de béisbol. Y tengo también un sinnúmero de videos que se los voy a poner por aquí. O por aquí, no sé por dónde va a aparecer. Sobre cómo cuidar tu gorra, sobre cómo lavar tu gorra también. Yo tengo un sinnúmero de videos de gorra y tengo un montón de videos short, videos cortitos, mostrando un sinnúmero de gorras customizadas originales New Era. O sea, si no te quieres perder nada de esto, suscríbete a este tu canal favorito en Mantamilla. Y los veo en la próxima con más videos de MLB. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!